Inmigración Alma Rota Nieto contesta sus preguntas sobre inmigración en nuestra página de Facebook, Noticias Telemundo, ahí los esperamos. Y al regresar aquí a Noticias Telemundo, estamos en la agribulce celebración de unas madres de Chicago que son el templo del admirable sacrificio de tantas mujeres inmigrantes. Una alerta para los padres que no dejan sus bebés jugar en los parques y otros lugares públicos. Noticias Telemundo Noticias Telemundo Noticias Telemundo Aquí tienes, felicitaciones. Gracias. Tenemos que seguir en la plaza. ¡Ah!